No creías que yo era diferente Jamás iba de una noche y nada más No pensabas que podría enamorarme Tu lugar que se aburría Pues la vida la identifica Como dicen Y a la vuelta de la esquina encontrarás Ay, qué pobre todo el daño que me hiciste Y muy triste te aseguro Llorarás Y llorarás Llorarás Como es que los brazos de todo me extrañan ya Como es Yo creía que yo era tu proyecto A ver tu corazón me tiene ocasión No creeré que estás hablando y no lo niego Más en tiempo curarás Y llorarás 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 Como ese amor que tú viste conmigo Nunca me lo encontrarás Y llorarás 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 Y el momento en el que te verás Algún recuerdo te harás Te harás pensar Y llorarás Y llorarás Y llorarás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!